Recuerda que para no perderte ningún vídeo tienes que darle al botón de suscribirte y al lado en la campanita tienes que tenerla activa porque si no estando como está youtube no te llegarán todas las notificaciones de los vídeos así que vamos a ver el vídeo Muy buenas a todos y Y hoy estamos aquí para jugar un barder ¿Por qué lloras cojín? Por qué hace mucho trabajo de mi corazón Cielos ¿Pero por qué dices eso? Hola, quítate pesado Mira lo que pesado Mira, 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 mira que emoción tengo Mira, son emoticonos Oh, que alegría Bueno chicos, ya sabéis, los que veáis el vídeo que seréis 3 o 4 podéis dejar like, ¿vale? Para, no sé, total, como no lo va a ver nadie pues con las risas, jaja Venga, vamos a jugar Un, dos, tres, escondite inglés Otea, inocencia, lo de veres Otea, la inocencia Otea, lo de veres ¿Habéis visto que hay una chica gamer que es una cara sandía? Sí, pero que le falta un trozo Le ha mordido la cabeza, eh Aquí hay alguien ¿Qué? Sandívoro Es una watermelón Es una watermelón Watermelón gamer Es un buen concepto Eso es un poco en Youtube, ¿no? ¡Ey! ¡Uy, te suena! Está mal, está mal ¿Qué? Eh, hay un pitufo y da mucha... ¿Por qué coño me sigue un puto Slender, hermano? O sea, Slender, digo, un... ¿Por qué me sigue un pitufo, Dios mío? ¿Qué siniestro? Soy yo el que te sigue ¿Pero por qué me sigue si eres Steve, gilipollo? ¿O vas a ser este, idiota? ¿Que soy yo en serio, mamá? ¿Y por qué eres Steve? ¿Eres tonto? Porque tengo el barranín para que no me hagan focus en Skyward Pero, pero... ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Pero quién te va a hacer focus? ¿Quién te conoce, papu? ¿Cómo de quién me conoce? Papu Eh, liase Eh... ¡Oh, tía! ¡Eh, qué nota! ¡Oh, tía! ¡Vas a ser, vas a ser cojín, ¿verdad? ¡Mata al pitufo! ¡Mata al pitufo! ¡Que es muy siniestro! Para, para... ¡Ay, ay, ay! ¡Para, ay, ay! ¡Para, ay, ay! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡A vosame! ¡A vosame! ¡Lo de ver, eh! ¡Lo de ver, eh! ¡Maldito! ¡Por tryhard! ¡Oh, vaya! ¡Oh, tía, oh, tía! ¡Para, para! ¡Para el trono! ¡Para! ¡Para el trono! ¡Para el trono! ¡Para el trono! Te imaginas que soy asesino otra vez? ¡Juego de trono! Me imaginas que por estadística soy yo... ¡¿Para el trono?! Hola Eh... ¿Por qué hay dos Alex, varios...? ¡Mira el pitufo casa... ¡A ver! ¡A ver! Es que uno de los Steve es el tonto de TWO forgiveness, ¿vale? Como idea Porque es tonto Tenía razón cuando ha dicho lo del Steve Antes de que era el asesino Que tonto es, que yo estaba muerto Me cago en todo, me habéis matado Ha sido exo, tío Yo con toda la buena Digo, está solo él No me tirará Y va y me tira Maldito troll Morsal troll Morsal troll Soy el único al que le parece muy siniestro El pitufo Yo soy Mors Yo soy el que se llama Mors Vale, no me importa Oh, que guapo, bueno, he matado a Nia Se ha sido worth ¿Lo he matado sin querer o qué? No, me ha matado queriendo Porque he escuchado morir a alguien Antes de que saliera lo de... Porque se han suicidiado, se han matado Ah, se ha caído entonces No, no se han caído, se han matado ¿Qué pasa? Hola, qué tal ¿Cómo te fue a gente? Hola, qué tal Pues yo estaba buscando lingotes ¿Qué pasa, chat? ¿Qué pasa? Oye, elías, elías Elías, elías Elías, elías Elías, elías Elías, elías ¿Qué pasa? Como este vídeo no lo va a ver nadie, ¿vale? ¿Qué? El otro día te vi hacer una broma ¿Vale? Haciéndote pasar por gallego Y fue a huesome A huesome Pero a huesome Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Aguesome Oye, ¿tú vas a huesome? Pero de verdad Es que fue una performance en toda regla, eso Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sucede? Oye ¿Qué me han matado? ¿Puedo confiar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es el cojín? ¿Es el cojín? ¿En serio es el cojín? ¿Qué es el cojín? ¿Qué es el cojín? ¿Qué es el cojín? ¿Qué es el cojín? ¿Dónde está el tercer inocente? No lo veo Vamos, cojín A lo mejor es el cojín Pero vamos a ver Esta, es que es retras Es que es ¿Qué me pasa? Tú no La niña esa rara Que está activando todo el rato la trampa Pero vamos a ver Ven aquí No, déjame en paz Ven aquí Que me dejes en paz, cojín Es que me es paz Se lanza con tres años Pero no hay nadie más ¿Cuánta gente queda? Quedan dos, supuestamente Pero ¿Dónde está el otro? No sé Os lo digo yo, os lo digo yo El otro, el otro está escondido Con el arco campeón En una habitación, tío ¿En serio? ¿Qué pasa, cojín? ¿Dónde te has ido, cojín? Si estoy buscándote Pero si estoy en el trono Gidipichis ¿Qué haces ahí? Hola ¿Qué tal? Cojín, cojín ¿Quieres ir a por el otro mejor? Pero es que no sé dónde está Yo me llamo María María Yo tengo mi pompón Soy detective Agua insome Me estaba sirviendo un vaso de agua De agua mineral asturiana Agua mineral de zoya Para que te crezca Crezca la pompoya Pompeya Era una gran ciudad La pompeya Pero acabó su combi Hostia Hostia ¿Quién es el asesino? ¡Ah! ¿Quién es el asesino? Al igual Al igual es el 1060 Al igual Al igual es el 1060 Al igual dice Maldito cojín ¿Otra vez? Al igual Al igual Al igual Pau ¡Y tu cara! Que regolino papu Que esto va a de matarme a mí Hombre si te tocas el asesino siempre Pues sí Claro Te mato a ti Vaya tiraj Vaya tiraj ¡Wow ówa! WORX EH L2P Vaya tiraj Gustavo Me gustan mucho tus vidíños coworkers Ya Me gustan tus vidíños Me gustan tus vidíños Me gustan tus vidíños Después de volver de class vamos a matizar esto es broma vale porque como hay gente que se ofende por todo es bromiña es como cuando ponemos acento argentino aunque nos salga mas ARRREGENTINO este este mira este mira esto estoy viendo aqui un superhéroe que tiene pero pero tiene la ca... donde esta donde esta el superhéroe que quiero verlo pero este es arro o es no se o es el lantern es lantern pero con esquinas ven 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 quien es este es el superhéroe matalo anda matalo venga que te estoy viendo con el cuchillo desgraciado no sabia tio es que lo sabia es que lo sabia es que lo sabia es que lo sabia ven 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 maldito seas elias 360 elias ten cuidado que hay una alexa que va por ti vale es pero si te amo pero si te amo soy un puto daño colateral nooo no aguanta ya viene el sabur revive me dame un beso dame un beso detras detras he muerto junto a a exo mira me cara pero ahora mi muerte no vale nada oh Hostia, oh, eso era una serie que estaba viendo yo Otra vez, me ha tocado Hola, a mí también me ha tocado Me tocó una teta ¿Pero por qué no pilló un lingote? Porque es mío, es mi puñetero lingote Oye, ¿por qué? Exo, ven un momento, la pregunta es real La pregunta es real Como en mi cabello No, de verdad ¿Dónde estás? Pero si es el puto Witte Thunder, tío Es el puto Witte Thunder, tío, siempre igual Siempre igual Que no, que no, que eso vuelva a crecer luego Sí, sí, se vuelva a crecer ¡El arco, el arco, el arco! ¿Dónde está el arco? ¿Qué sé yo? Pero si está ahí el puto Witte Thunder, ¿cómo va a ir para él? Ya no, ya lo han pillado Vale, por Dios Vale, está ahí otra vez, donde la feria Vale, me quedo mucho más tranquilo Porque ahora el puto Witte Thunder está ahí campeando Mira, si mata esa puto Witte Thunder Puedes pillar el arco A ver, si mato a Witte Thunder, gano No, pero si esa suelta Si Witte Thunder mata Mira, ahí, ahí, ahí ¿Dónde estás? A ver, sigue Mira, me he preguntado que cuál es mi canal He dicho que soy PewDiePie Es PewDiePie Es PewDiePie Eres un puñetero campero Que dejas de disparar desde lejos ¿Qué tryhard? ¿Dónde está? ¿Dónde está cojín? Pues está por donde se sale del tren, creo ¡Ah, vale! Ahí, vente salida ¿Qué tren ni que... ¿Dónde es ahí? Pues donde estabas Por ese camino Está entrando donde el tren Ah, vale ¡Quita tú! Cuidado Ha cogido una vagoneta Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? No, no me capes con el arco que te reviento el pecho ¿Qué? Pero si tú eres el más campeón ¡Exo, no te lo vuelta! ¡Exo, no te lo vuelta! Por donde estabas Va a caer ahí Pero ya no sabía que iba a caer ahí Pero como me estaba diciendo El cojín La noria ¡No, no, 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 no! ¡Coño! ¿Por qué ha pasado? De hecho la noria estaba pasando Oye, pero ya sabía que iba a ir para ahí Pensaba que se había bajado por allí Madre mía Le has hecho la patilla súper corta Súper apurado Antes de acabar contigo Quiero acabar con el resto Ah, vale Ok Hola Hola Eh, mira Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa si te doy? Eh, hola No te puedo disparar ahí Vaya injusticia Vaya en Justice 2 Justice 2 Muy buen juego No, no Eh, hola ¿Qué te he dado? ¿Pero qué te he puto he dado? ¿Qué te he puto he dado? Pero si te ha abierto la retina Yo creo con esa flecha ¿Qué te he puto he dado? ¿Qué faque? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué pesado es, tío? Está cayendo, está cayendo Si le has rozado el ojo Y le has abierto el ojo Al pobre Ya Le has dejado como Hotu Es que es una injusticia, tío Ha sido todo falso eso ¡Vaya! ¡Date la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Venga, va a tu casa! ¡Pa a tu casa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno arriba aquí en la espada En medio Steve ¡Esteve! 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 Classwork Si bueno un poquillo Madre mía Yo cada vez que llegaba a clase Tenia una manada de personas Pidiéndome el Warbook para copiarse El Warbook chavales Warbook era la clave Casi me caigo al vacio ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Os puedo dar una pista ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? No entendí ¿Dónde está el arco? Es Ander ¿Qué arco? Pero si no hay arco Ah pues me lo quedo yo De ninguna parte Bueno ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Pum! ¿Y por qué ahora eres Alex? Crack Se le cambia Que guapo No pueda reconocerme No puedo respirar O sea que va de famoso ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? No te hagas a mi porque salimos perdiendo todo No, sales perdiendo tú Hazme caso Hazme caso amigo Tengo miedo a cruzarme ¿Con quién? ¡Contigo! ¿Pero por qué? Yo tengo miedo a la muerte porque algún día sí que va a venir a por mí Ojalá ¿Pero dónde? ¿Dónde estoy? Solo te queda el cojín ¿eh? ¡Hola! ¡Sí! ¡Ven G-men! Gracias por ver el video.